hola amigos de youtube como están terminando con la guía de las sinergias les traigo todos los datos que tienen que saber sobre la sinergia de curación y ataque de debilidad sin más rodeos comenzamos primeramente que es un ataque de debilidad un ataque de debilidad es un ataque enfocado hacia la alineación más débil del enemigo o con más derrota segundo qué tipo de alineación es la recomendada para el setup de curación y ataque de debilidad puede ser una alineación de puro lanceros o lanceros infantería o lanceros caballería eso es lo ideal pero también puedes adaptarlo a la formación que actualmente tú tengas bueno ya sabiendo eso ahora si empezamos a hablar sobre los demás puntos como el comandante y comandantes son necesarios para realizar el setup de curación y ataque de debilidad por último ventajas desventajas potenciadores y un reporte demostrando que el setup de curación y ataque de debilidad es uno de los setups más usados y mejores que hay actualmente en el juego bueno ahora empezamos el comandante clave iniciador de este setup es el comandante jamie lannister y su habilidad de cuarta estrella llamada oye mi rugido que lo que hace es que cada vez que las tropas aliadas reciben sanación los ataques normales de la alineación cambian el ataque de debilidad durante cinco segundos el estado de ataque debilidad significa que ataca la alineación enemiga con la mayor cantidad de tropas derrotadas y siempre aceptará y por cada ataque de debilidad que recibe la alineación objetivo recibirá más tres de daño de debilidad pero ojo para activar la habilidad del jamie lannister necesitas llevar en el equipo otros comandantes los cuales son arslan lo que hace el comandante arslan es curar el 2% de los heridos de la totalidad como pérdidas lo cual si has elegido una formación de ataque o defensa con lanceros de primera línea es una buena elección para activar la habilidad de jamie lannister a pesar de que es un comandante free to play es muy bueno que lo lleves en tu equipo si has elegido ir en una formación de lanceros segundo drago lo que hace drago es en combate cada tres segundos el comandante drago aumenta la defensa de la alineación de lanceros aliadas un 7% esto se acumula hasta cuatro veces cuando se acumula por completo cada tres segundos el comandante drago cura un 1% de los heridos por cada alineación de lanceros aliados otro comandante que podría ir en el setup de jamie lannister se es el comandante enzo que lo que hace es al igual que drago con diferencia que en su cura la caballería y aumenta la defensa de la caballería aliada otro comandante que puede ir también en el equipo es la scary al igual que drago y pienso la cura y aumenta la defensa de la alineación de la infantería esa es la única diferencia de los tres comandantes que te ofrecen curación otro comandante que puede ir al setup de curación y ataque de debilidad es el comandante héctor lo que hace héctor es después de que cada alineación aliada en el frente recibe daño de habilidad de ejército activa todas sanan de inmediato un 50% de las tropas derrotadas debido al daño recibido y al mismo tiempo el ataque de la alineación aumenta un 15% otro comandante que puede ir en el equipo es el comandante winton de lo que hace winton la salud en la fila delantera aumenta un 15% después que las tropas aliadas aceptan un total de 50 ataques de debilidad un comandante enemigo aleatorio sufrirá el estado de silenciado durante 12 segundos y este efecto sólo se puede usar una vez durante la batalla y el estado de silenciado significa que no se puede usar la habilidad de ejército activa otro comandante que no es curador pero si potencia al equipo es el comandante peter baleys con su habilidad especulación maliciosa que lo que hace es cuando las alineaciones aliadas hayan asestado ocho ataques de debilidad o hayan transcurrido 25 segundos después de que la batalla empezó se inflige el estado de discordancia en todos los comandantes enemigos con una tasa del éxito del 80% sólo se puede usar una vez durante la batalla y dura toda la batalla este estado de discordancia significa que hay un 50 por ciento de probabilidad de atacar a cualquier alineación de sus propias tropas al del frente al usar una habilidad de ejército activa otra comandante que es usada para el setup de curación de ataques de debilidad como potenciador es la comandante daena que lo que hace es después de que empieza la batalla adiciona 40 por ciento de defensa de lancer durante toda la batalla también cuando cualquier tropa aliadas está un total de 10 ataques de debilidad todas las alineaciones de ese tipo de tropas reciben un escudo que absorbe un 60 por ciento de daño durante tres segundos los escudos no pueden absorber el daño de sangrado el setup de curación y ataques de debilidad tiene una ventaja significativa si y sólo si llevas en equipo a petir reylish ector o winton primeramente debido a que procura al recibir daño por habilidad de ejército activa esto tiene una clara ventaja con el setup femenino ya que el setup femenino se basa es en utilizar frenéticamente las habilidades de ejército activa con héctor en el equipo pues vas a curar un 50 por ciento de las tropas derrotadas al mismo tiempo dicho ataque aumentará un 15 por ciento y eso te puede ayudar a contrarrestar el setup femenino que también es muy usado por los jugadores otro comandante que tienes que llevar en el equipo para tener ventaja con el setup femenino es el comandante petir reylish debido que al aplicar el estado de discordancia hace que tengan un 50 por ciento de probabilidad de atacar a sus propias tropas al lanzar una habilidad de ejército activa y winton debido que inflige silenciado a un comandante aleatorio pues puedes obtener una clara ventaja contra el setup femenino por último si tienes el castillo jardines del agua podemos silenciar al realizar el primer ataque de debilidad tomemos en cuenta muchachos que estos son ventajas más no una victoria asegurada pueden perder contra el setup femenino a pesar de que tienes las de ganar con estos comandantes bueno ahora sí pasamos a hablar sobre las desventajas el setup de curación y ataque de debilidad tiene desventaja contra el setup de sangrado silenciado y ataques normales ya que si se lleva al comandante kevin primeramente otorga un escudo que reduce el daño hasta un 50 por ciento sobre la alineación más débil siendo esto su clara desventaja ya que este setup se enfoca en atacar a la alineación más débil también el estado de discordancia y silenciado de petir veilish y winton no tienen efecto ya que al silenciarse con la habilidad de signar a estos efectos quedan de neutralizados a su vez sector no podrá activar su habilidad ya que las tropas aliadas no recibirán de dan no recibirán ningún daño por habilidad de ejército activa ya que todos los comandantes se han silenciado debido a la habilidad de signar por último el escudo que nos brinda daena no absorbe daño por sangrado y por último si el enemigo lleva el castillo de silence dicho daño por sangrado incrementará aún más los potenciadores tenemos actualmente a las armas de jamie lannister que lo que hace es aumentar un poco más el daño de debilidad el arma de héctor que lo que hace es activar un 55 por ciento de las tropas derrotadas y al mismo tiempo el ataque aumenta un 25 por ciento pudiéndolo aumentar hasta un 50 por ciento si lo tienes a cuatro estrellas de igual manera un 80 por ciento de las tropas derrotadas sanarán de inmediato y también el arma del petir bailes lo que hace es en el estado de discordancia la misma probabilidad pero aquí tenemos un nuevo estado al juego que se llama estado de maldición que reduce un 10 por ciento de la salud de las tropas que le pertenecen al comandante al usar una habilidad y va pudiéndose aumentar a un 12 por ciento la reducción de dicha salud y el 65 por ciento del estado de discordancia en vez de 50 van a ser 65 por ciento de probabilidad de que las tropas se ataquen a ellas mismas al recibir daño por habilidad de ejercicio activa también tenemos al castillo jardín desde el agua que nos brinda el poder silenciar al enemigo al haber asestado el primer ataque de debilidad por último tenemos a los dragones con la habilidad de asistencia del dragón la habilidad de seguimiento dragón la habilidad de vida de dragón y por último la habilidad de dragón desgarrador que por medio de imágenes les brindaré qué es lo que hace cada una de estas habilidades no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!